Aplausos Sociedad basura Sí, todos se quejan de la poca libertad pero mientras sus pensamientos pudre más esta sociedad estamos muy abajo, no podemos salir esto se va al carajo y nadie puede resistir nadie va a cambiar, nadie es bueno cada persona tiene odio y cada persona tiene su veneno atacamos y juzgamos pisoteamos y mandamos, hacemos todo nuestro sin pensar a quien pueda perjudicar y así vamos, nos cargamos el planeta ganar dinero es nuestra meta enfermamos a la tierra, creamos la guerra la segunda, la tercera, así hasta que todo el mundo muera ponemos reglas y estatutos ¿para qué? ¿para incumplirlos y ser cada vez más brutos? clasificamos y oprimimos sin dar una oportunidad aquel que de esta mierda nos quiere salvar y esto es muy triste, no lo voy a negar los hombres a mandar y las mujeres a fregar que ironía, el Estado nos pone leyes sin cesar la ha manado un par de años por abusar y no violar todo el mundo tiene motivos para destrozar la humanidad pero nadie los tiene para acabar con la maldad porque este canto a la libertad en dos minutos va a acabar pero mis ansias de ser libre seguirán hasta la saciedad ojalá el planeta se descontamine ojalá abramos los ojos y esta mierda termine ojalá el toro aprenda a hablar y nos diga lo que siente ojalá mirar a una persona y saber cuando miente ojalá levantarme y que todo esto haya cambiado ojalá ese pederasta al niño no hubiera violado ojalá mañana sea rico aquel refugiado ojalá pasado si hubiera acabado realmente el patriarcado decimos de ser diferentes qué ironía cuando por las calles escucho viva Franco todavía la imagen de su abuela que sonreía y que actualmente he visto como su casa la perdía y todos pendientes de la política qué manía decían que importaban malos valores todo hipocresía porque es lo que se lleva la ignorancia y falsedad qué pasa pensar que todo va bien te da seguridad que somos copias de las copias y nos da igual tengo mi ropa de marca lo demás qué más da Nike, Adidas, las drogas y el trap un clench, codeína, las putas y a gozar Bad Bunny, Kit Keo, Farruko y Roldán y de los adolescentes que usan mujeres como propiedad que nos creemos un montón de mentiras porque el libro es de oro religión primero la educación por el forro tú sudando y fumando no podías ser de otro modo que se ha puesto de moda el niño de 14 fumándose un buen porro que todos presumen de huevos y bravura que se ha vuelto de débiles mostrar ternura que yo ya no veo lo bonito de esta sociedad basura que te manda fotos desnuda y pasas la captura ¡Gracias! ¡Gracias!